En este vídeo te voy a enseñar las principales tendencias en diseño de interiores de 2023 que seguro te van a encantar. Así que si estás buscando lo último en decoración e interiorismo, quédate porque te voy a explicar todas las novedades que se van a ir implementando según las marcas, los interioristas y eventos internacionales más importantes. Te voy a enseñar los colores que más se verán en los espacios de este año con decoraciones que te van a encantar. También te enseñaré los diseños magistrales de muebles que estarán más presentes en este 2023. También verás como una tendencia que no esperabas se integra al interiorismo este año y todo esto te lo voy a contar después de explicarte un punto clave que debes tener en cuenta sobre lo referente a este vídeo. Como ya te he dicho, vamos a hablar de lo nuevo en colores, muebles, materiales, espacio y en definitiva las principales psicotendencias para este 2023 que te van a encantar. Pero antes una aclaración. Estas tendencias que vamos a mostrar son solo tendencias. No quiere decir que tengas que seguir al pie de la letra y mucho menos. Ni que cada año tengas que cambiar tu casa por las tendencias. Pero es bueno que sepas lo que está de moda por si estás pensando en hacer alguna reforma. Por ejemplo, que sepas que lo que estás haciendo puede estar más adecuado al momento y sobre todo si encaja con tu estilo. Así que sin más preámbulos, ¡vamos allá! Interiores más naturales. La primera tendencia será integrar más la naturaleza en todos los espacios de la casa. Esta inclinación hacia lo natural no es nueva, pero cada vez se va incorporando más fuertemente, dado que cada vez somos más conscientes de lo beneficioso que es estar rodeado de espacios naturales y los beneficios que nos aportan. No es casualidad que las oficinas grandes de empresas situadas en las ciudades usen este concepto para integrar de manera monumental parques internos, muros verdes y un sinfín de elementos naturales, para que así sus empleados puedan trabajar mucho más tranquilos y relajados. Pero, ¿cómo podemos incorporar esto a nuestros interiores? Pues es muy fácil. Una manera de hacerlo sería con elementos como las plantas. Simplemente añadiendo algunas plantas de interior colocadas en varios niveles, ya conseguimos una decoración muy bio, pero también con sus colores homólogos o instalando algún papel de pared que contenga algún estampado natural. Otra forma de acercarnos a una decoración más natural sería decorando con pequeñas piezas artesanas. Los objetos decorativos consiguen matizar mucho nuestra decoración y con piezas artesanas de materiales como el barro, arcilla o madera, por ejemplo, conseguimos un buen acabado. Una tienda como Exy es muy recomendable ya que es la opción online donde todos los artesanos venden sus productos. Otra manera genial pero costosa de naturalizar nuestros espacios sería usar los muebles en acabado de madera, si es que no los tienes ya claro. Lo que sí está claro es que el material que estará de moda este año 2023 y que ayudará a realizar una decoración natural es la piedra. Acabados en curva La segunda tendencia que continuará este año imponiéndose en los interiores de las casas es la implementación de acabados en forma de curva. Las líneas curvas acaparan desde los muebles y complementos hasta elementos arquitectónicos en las casas, como paredes, columnas, escaleras, pilares y techos. El resultado son espacios acogedores, elegantes, finos y únicos. Y te preguntarás por qué está teniendo éxito esta tendencia. Y la respuesta es simplemente el confort. Con las líneas curvas en sofá, mesas o sillas, por ejemplo, se consigue una sensación de bienestar, ya que son formas más naturales, inspiradas más en la naturaleza, lo cual está en sintonía con la primera tendencia. Y es que si combinas elementos de las dos tendencias, verás cómo los ambientes de tu casa se transforman hacia espacios súper relajantes, desenfadados y además de esto conseguirás algo que se busca muchísimo, que es darle un cambio de aires al espacio. Desde sofás hasta campanas, lámparas y complementos son elementos con los que podrás sumar confort y tranquilidad a tus espacios. Si crees que conseguir piezas o muebles con estos acabados es difícil, estás muy equivocado. Siempre han existido productos de este tipo, pero muchas marcas ya hace más de dos años han ampliado su oferta de productos con muebles y piezas, no solo con acabados en líneas curvas, sino también en materiales naturales como la madera, la piedra o las fibras naturales. Esta tendencia llamada Volt está quitando el puesto al minimalismo que usaba líneas simples y rectas, lo que daba lugar a espacios más fríos estéticamente para buscar espacios más suaves y cómodos a la vista. Colores cálidos y llamativos. Aunque haremos un video aparte explicándolo más detalladamente, a continuación te cuento los próximos colores en tendencia. Los colores en tendencia para este próximo 2023 que voy a comentarte han sido extraídos por los principales eventos de diseños de interiores internacionales y las grandes marcas de pintura como Pantone, Brugger y demás exponen su color favorito más en concreto. El primer color del que te voy a hablar es el lavanda digital. Es el elegido por Pantone como el color del próximo año y viene a sustituir el Beri Peri del año anterior y es un color que transmite calma y seguridad y se combina bien con tonos arenas, blanco y casi toda la gama de colores grises. Otro color y como estrella de los colores que vienen a dar cálidez a nuestros interiores es el trigo silvestre. Este color tiene muchas posibilidades de combinarse con otros colores y con lo que queda genial también es con los materiales naturales. Este color es el llamado Zundial y es uno de los más cálidos y originales que te voy a enseñar. Tiene unos matices que recuerdan a la tierra y su tonalidad es muy marrón, lo que contribuirá a crear entornos muy acogedores. El topacio así como los colores mostaza, amarillo y el dorado estarán muy presentes en el interiorismo este año. Son colores que reaparecen y combinan bien con neutros como el gris y el blanco roto, pero sobre todo con los colores tierra. Los colores como el azul intenso y todas las versiones de azul y verde serán bienvenidas, sobre todo para baños y cocinas, ya que es un color que también aporta calma y confort. También es uno de los colores que más favorecen a espacios en sintonía con la primera tendencia. También tenemos a todos los colores neutros según la marca de pinturas Valentine. Y es que todos estos colores siempre son ideales para combinar con cualquier otro color. Lucio's Red. Este color se presenta en paredes de acento, muebles y en piezas de arte. Y se puede combinar con colores muy claros como los neutros y los grises. Lujo y glamour. La cuarta tendencia en el 2023 será la implementación del lujo y el glamour en la decoración de interiores. Esto hará que nuestro hogar sea más elegante y un poco más detallista, haciendo así que nos vayamos alejando un poco más del minimalismo y que a lo mejor te preguntas ¿cómo puedo darle algo más de lujo a mis interiores? Pues hay una manera muy económica y otras no lo son tanto. Una de ellas es gracias al dorado en lámparas que sean algo llamativas o en marcos de espejos ovalados por ejemplo. Todo lo que te recuerde al oro será bueno pero con cautela, no hay que abusar de este elemento o de lo contrario estaríamos acercándonos a una decoración demasiado maximalista. También podemos agregar un poco de lujo al añadir textiles cálidos en sofá, butacas o en cabeceros tapizados en telas como por ejemplo el terciopelo o con un material que también sigue estando en tendencia en los textiles como es el boucle. Lo siguiente que puedes hacer como te he dicho antes es añadir sillones, butacas o puffs con acabados redondeados. Esto sumado a los tapizados bordeados o tapizados con telas ya acabarán de dar un espacio mucho más lujoso. También puedes aplicar papeles pintados que los hay de muchos tipos y que dan un aspecto muy sofisticado. Lo puedes instalar en todo el salón o si de lo contrario no quieres sobrecargar el ambiente puedes hacerlo en paredes de acento. Los interiores y el bienestar. Y por último la última tendencia destacable será la de seguir añadiendo espacios y adaptar la casa con el propósito de una vida saludable. Con esto te quiero decir que se añadirán zonas pensadas para practicar yoga por ejemplo, huecos para almacenar, balcones muy verdes que transportan a la naturaleza para poder leer en paz o descansar un rato, usar iluminación que consigue traer rayos de sol adentro de la casa. En definitiva diseñar espacios bien pensados para el orden, la organización pero sobre todo para el descanso y el cuidado del bienestar. Hemos llegado al final de este video, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y recuerda suscribirte para no perderte ninguna novedad en decoración y diseño de interiores. Hasta la próxima.